Jesús, la daga de Rasputín es una película en la que eres director, pero también actor, y que es una secuela además de otra película de gran éxito, es El oro de Moscú, donde eras guionista y productor. Esto es un lío tremendo. Aquí es lo mismo, pero sin productor. Aquí es lo mismo, sin productor. ¿Y cómo se coordina eso mentalmente? Bueno, no estamos en España acostumbrados, y además esto es un detalle que no se sabe mucho, a que un personaje, un actor de tus características, de tu trayectoria, haga tantas cosas en una misma película. Bueno, todo parte de la época del oro de Moscú. Estaban todo el día hablando de la crisis del cine español, que había un déficit de espectadores, que dejaba de gustar a la gente, etcétera, etcétera. Y me di cuenta de que había muchos actores muy válidos que habían sido marginados, que no volvían a hacer cine, que en los guiones no había personajes para ellos. Y entonces me reté a mí mismo y al mundo y me propuse demostrar que con actores que habían sido muy válidos y que habían dado un resultado importante a lo largo de la historia, se podía hacer cine siempre y cuando ellos estuvieran dentro. Por eso hice el oro de Moscú, que era, digamos, recopilé en esa película actores de todas las generaciones, como sabéis. Y luego se demostró que efectivamente hice una gran recaudación, con lo cual quedó también demostrado que el cine español, hecho con buenos actores y partiendo de un guión medianamente bueno, se puede volver a recuperar al público y se puede estar orgulloso de lo que se hace. Entonces, de ahí vino el que, claro, como me ponían tantas pegas, pero bueno, esto, Alfredo Landa, pero Alfredo Landa si ya no sé qué, Andrés Pajares y tal, Antonio Resines, pero si ya he hecho cien mil películas y tal, y tú, pero si tú has hecho máquina baja, tú tienes que hacer no sé qué. Bueno, cada uno con su soniquete distinto. Entonces, de ahí que había escrito el guión, quería trabajar en él como actor, claro, que yo me consideraba uno de los que podía atraer gente al cine, que tampoco me salía trabajo de cine en esa época, curiosamente. Y entonces, claro, había que ser productor también, porque no encontraba productores. Menos mal que se asoció Santiago Segura y ya era más fácil trincar a Enrique Cerezo. Pesos pesados del cine español, con un cine de humor, de sarcasmo, de gracioso, porque es que además muchas veces pensamos, tenemos esta especie de intelectualidad rara metida en la cabeza, que parece que si no hacemos, no tenemos actores, no hay actores que estén relacionados con el cine social, ya no es importante nuestro elenco de actores. Bueno, yo puedo demostrar que la daga de Rasputin, aparte de que puede hacer reír, el que quiera también puede pensar y el que quiera también puede hacer un repaso de la historia. Y sobre todo me interesa que los chavales de 15 años, por ejemplo, que tienen muy de lado el tema de la historia, conozcan o se pregunten quién fue Stalin, yo qué sé, Napoleón o Gengis Khan, porque son los que nos van a cuidar cuando seamos mayores. Y lo que no me gustaría para nada es que se repitiera la historia del pasado, que por lo menos se cuestionen lo que era una dictadura, esas cosas que pueden suceder si nos olvidamos de ellas. O sea, que aparte de que es una comedia disparatada, también tiene sus cositas ahí por debajo. Sí, porque además el oro de Moscú, ya lo mismo, tanto el oro de Moscú como la daga de Rasputin, pues son leyendas encuadradas históricamente. Pues eso, 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 eso es lo que pretendo. O sea, me encanta eso. Viajar a un lugar lejano, en este caso hemos ido a Rusia y tal, y además viajar en la historia también. Aunque sea de mentirijilla, pero viajar. Oye, esta película ha tenido seguro cantidad de anécdotas, y lo que nos estás contando además es maravilloso, pero una de ellas, que además la habrás contado mil veces, pero aquí también la tenemos que contar, es que habéis sido los únicos, los primeros que habéis rodado en la Plaza Roja de Moscú. Sí, vamos a ver, yo cuando hice el oro de Moscú, y se dio tan bien, comercialmente hablando, fue un éxito, vamos, que levantó la recaudación de aquel año en el cine español, pues claro, ahora sí me salieron productores. Entonces ya sí, que me producían la siguiente. Dije, ah, sí, pues ahora voy a Moscú. La siguiente no la hago si no voy a Moscú. Y entonces, ¿cuál es el sitio más emblemático de Moscú? Pues la Plaza Roja de Moscú. Y claro, aparecía en el guión una secuencia, ya hacia el final de la película, que se desarrollaba en la Plaza Roja de Moscú. Bueno, pues los productores cuando leyeron el guión, dicen, ah, esto es imposible, esto, esto, como la otra vez, ya estábamos otra vez, como antes. No, esto es imposible, esto es muy caro, esto hay que pagar dietas, hay que llevarse el equipo hasta allí, hay que solicitar permisos, esto... ¿No lo puedes cambiar? Digo, no, no. La daga de Rasputín se termina en la Plaza Roja de Moscú. Bueno, pues, bueno, me dijeron que bueno, que bueno, que bueno, vamos a intentar, y cuando faltaban 15 días antes de terminar el rodaje, porque él estaba previsto que se rodase hacia el final, me dicen que no, que no hay manera de conseguir el permiso en la Plaza Roja, que no ha rodado nadie, cosa que yo no sabía, porque yo he visto la Plaza Roja muchas veces, y yo pensaba que era muy fácil, y que, bueno, pues que yo lo alquilaba, digamos, para rodajes. Pues no, en el Santo, en el 007, etc., aparece la Plaza Roja, se ve la Plaza Roja, pero no han estado nunca rodando dentro. Y tal y como estaba construida la secuencia, era imposible hacerlo eso con cromas, teníamos que estar dentro de la Plaza Roja. Bueno, pues dije, pues vosotros veréis, pero yo de ahí no me salgo, o sea, hay que, no sé, no sé a quién hay que sobornar, no sé lo que hay que hacer, pero yo quiero ir a la Plaza Roja. Y milagrosamente, milagrosamente, se consiguió, se consiguió rodar en la Plaza Roja. Jesús, es un poco como de, y voy a decir la palabra como de actores superdotados, el poder gestionar tantas facetas para participar en una película. Yo insisto en esto. ¿Cómo has conseguido metabolizar esto de dirigir a compañeros con los que estás trabajando en esta película, pero has trabajado también en otras, y mantener esa dualidad? ¿Cómo se consigue y cómo lo has hecho? Pues a base de quitarse complejos, y decir, bueno, yo lo voy a hacer. Como sea, pero lo voy a hacer. No sé si me saldrá bien o mal, pero yo lo voy a intentar hacer bien, y me quito los complejos y las trabas, que puedo decir, bueno, ¿y cómo vas a hacer esto de dirigir, actuar, madre mía, controlar, escribir el guión? Pues no me importa. Tengo un sentido de la responsabilidad tan grande que me lo tomé así y así lo hago. Lo diré a los compañeros, no hay ningún problema, ninguno. Los compañeros, hemos sido compañeros. En los rodajes, y sabemos cómo funciona, cuál es la mecánica, ¿no? También yo he reivindicado muchas veces que cuando, sobre todo en la comedia, que cuando has hecho ya el casting y has elegido a un actor, hay que darle libertad a la creadora. No se le puede encorsetar, no se le puede decir a un actor todo lo que tiene que hacer. Hay que dejarle trabajar, dejarle crear. Y luego, si se pasa o no llega, es cuando le tienes que dar un toquecito, pero un toquecito. Y entonces, como eso lo tengo muy asumido y muy claro, de cuando me han dirigido a mí otras veces y me han intentado encorsetar y el resultado es nefasto, pues esa parte la tenían dominadísima. A mis actores, a mis compañeros, los he dejado trabajar, que creen su personaje en la medida que ellos lo han considerado después de leer el guión. Y ya está. Esa es una parte muy fácil. La otra, la parte técnica, tuve la suerte de, con Ricardo Franco, hice tres películas de protagonista con él y éramos muy amigos y me llevaba a la preproducción, en el rodaje, por supuesto, porque era actor y estaba dentro, y luego me llevaba a la postproducción. Y ahí aprendí muchísimo, sobre todo la parte de montaje, cuando se montaba todavía como viola, etc. Y lo demás es puro oficio, porque ten en cuenta que yo habré hecho unas 30 películas, entre unas cosas y otras, series rodadas en cine, y tantas horas, tantas horas viendo lo que pasa, cómo se mueve todo, cómo se hacen las cosas, las bien, las regular y las mal, pues acabas aprendiendo ese oficio, estás ahí todo el día. Y bueno, pues entonces el reto es que es el doble y el triple de cansado, pero no por eso es imposible hacerlo. Ahora, también te digo que la próxima vez ya no lo voy a hacer más, o sea, que ya empiezo a tener una edad y me puede dar un jamacuco. O sea, que la próxima ya me daré un papel más pequeñito. ¿O puede ser que ya creas que ya has demostrado muchísimas cosas? Yo no quiero demostrar nada. Yo para mí no quiero nada. Yo lo que quiero es, bueno, demostrar, para mí no, sino demostrar que podemos ser competitivos, que podemos hacer un cine de calidad, que tenemos talentos, que tenemos un material humano muy bueno, que podemos conjuntarlo todo y hacer grandes cosas. Eso es lo que quiero demostrar de alguna manera. A mí, yo no me importo nada. A mí me da igual. Eso sí, si me contratan y me lo dan todo hecho, también, ¿eh? También. Ahí me has dado, Jesús. Somos competitivos, estamos haciendo buenas películas. Está demostrando, además, nuestro cine de comedia es muy bueno. Se llenan las salas, se llenaron con el oro de Moscú. Esta, pues vamos también camino. Dios mío, espero que sí. Ayer estuvimos viendo una, por primera vez, con público normal. O sea, público de la calle, de verdad. Porque hasta ahora solo lo habían visto, pues eso, gente de la producción, de Telecinco, Enrique Cerezo, Warner, los distribuidores, tal. Y bueno, pues al final, cada uno son como de la casa. No son gente normal, no te puedes fiar de cuándo se ríen y por qué. Y ayer, por primera vez, vivimos media hora en el cine Aribau, pues público normal, que había sido convocado por, no sé si a través de internet o algo así, de una rifa o no sé qué han hecho ahí, y había público de todos los colores y de todas las edades. Y estuvimos media hora porque después nos teníamos que ir a cenar y hoy teníamos que madrugar mucho. Y esa media hora, funcionaron todos los gas, todos los chistes, se rieron todas las veces y ya nos fuimos tranquilos. Dijimos, madre mía, esto funciona, esto funciona. Esto funciona y seguro que va a funcionar, por lo menos, por lo menos, por lo menos como el oro de Moscú. ¿Qué pasa, Jesús? ¿Tenemos industria? ¿No tenemos industria? ¿Tenemos cine? ¿No tenemos cine? Tenemos una industria en precario. No hay unas decisiones políticas claras para apoyar y defender esta industria, que es el 5%, la industria audiovisual, del Producto Interior Bruto del país. Pero no hay políticos capaces de entender eso. No sé por qué extraña razón en la cúpula de los partidos, la parte de cultura, ocio y audiovisual se tiene como margen, que existe de per se y no hay que preocuparse de ello. Pues no, hay que apoyarlo. Tened en cuenta que es el mejor embajador de un país, es su cine, que lo tengamos muy claro. Durante años, a España se le ha conocido por Almodóvar. Era más famoso Almodóvar que España y que el jamón, incluso. Bueno, pues eso hay que cuidarlo. Por ejemplo, en el tema de la propiedad intelectual, en todos los países de Europa eso ya está legislado. Todo el mundo tiene libertad de expresión, todo el mundo paga donde tiene que pagar y donde es gratis, es gratis, y no pasa nada. Y todo el mundo recibe su parte correspondiente. Ten en cuenta que esta película, pues no te voy a decir la cifra, pero es desorbitada. Eso, ¿cómo se recupera? ¿Cómo se recupera esa inversión para hacer otra película si se la descargan gratis, por ejemplo? ¿Cómo se recupera esto? Pues en Francia está muy fácil, está muy bien legislado, donde quien se beneficia de eso, pues paga. Por ejemplo, en una página donde se descarguen películas gratis se benefician porque ponen anuncios, porque ponen casinos, ponen cosas, alguien se está beneficiando, luego ese alguien, aunque los demás no paguen que se la descargue, pero la página sí. O si no hay eso, si no hay esa publicidad, pues gratis no puede ser, gratis 100% no puede ser porque se está beneficiando o no, con la tarifa que están pagando por Internet, o sea, que gratis tampoco es. ¿Y quién le pone el cascabero al gato porque mira que llevamos tiempo con este tema y además creando una disputa entre el colectivo de Internet y el que no es de Internet que además tampoco tiene, ¿por qué? Pero vamos a ver, el colectivo de Internet somos todos, yo soy de Internet también, luego a mí, ¿quién me representa? ¿Quién ha decidido? ¿Quién ha votado ahí? Yo soy de Internet, yo pago mi tarifa, pero yo soy un trabajador que necesito cobrar por mi trabajo y soy de Internet también, ¿no? O sea, Internet es gratis, no, mentira, pagamos, pagamos a la telefónica, a la LONO, en fin, a las compañías, las pagamos, ahí pagamos todos, ¿no? Luego, Internet, ¿de quién es? Es de todos, pero pagamos, pagando, ¿no? Pues las películas son de todos, pero pagando también. Quizás a lo mejor habría que implicar también a las operadoras. Hombre, por supuesto, por supuesto, porque las operadoras se benefician de toda esta parafernalia de la libertad de expresión y de las películas que podemos ver gratis y todo eso, pero la tarifa no es gratis. ¿Quién se tendría que sentar en una mesa, Jesús? Es muy sencillo, si aquí no se trata de cosas desorbitadas y no es lo mismo si tienes que ir al cine a desplazarte y tal que verla en tu casa, que es más fácil, que se emite una señal, pues son la cantidad que corresponda, que sea mínima, que sea lo que sea, pero gratis no puede ser, gratis total no puede ser. ¿Por qué? Por una razón, si yo no cobro por esta película, por el trabajo que he realizado, por los dos años que llevo trabajando, pues no podré hacer otra, con lo cual los que se descargan estas cosas al final se descargarán siempre las mismas porque no se harán nuevas y la industria cinematográfica o audiovisual de España se irá a la mierda y entonces se descargarán mierda. Harán sus propias películas en su casa con cámaras de juguete y se las pondrán ellos mismos, digo yo. Jesús, cuando se habla con sentido común, se habla con sentido común. Esta es una. Otra es que nos creamos o que no nos creamos que podemos exportar cine. Pues es como a todos y es que no sé si por nuestra historia hemos sentido un desprecio por lo nuestro. Tal vez la dictadura que vivimos durante generaciones que sean cuando viajaban al extranjero y veían los adelantos y la mentalidad que tenía la gente y la libertad, pues nos considerábamos seres inferiores. Eso ha pasado de padres a hijos y todo lo nuestro nos parece pequeño, nos parece inferior, nos parece menor, vemos lo demás como mucho más grande, como mejor hecho. Pues es mentira. Es mentira. Somos muy competitivos y la verdad es que cuando nos dejan asomar la cabeza nos lo comemos todo. De hecho, ahí tienes los actores españoles que están triunfando en Hollywood, por ejemplo, y que son muy apreciados y muy valorados. Cuando una película consigue distribución allí, pues arrasa. Ahora mismo hay una, la del enterrado este, que no me acuerdo cómo se llama, que yo todavía no la he visto, por cierto, pues está arrasando en Estados Unidos. No hay ningún complejo. Lo que pasa es que no hay una decisión política, vuelvo a repetir, de apoyar esta industria que puede ser muy grande. Son 500 millones los del soporte idiomático que tiene. Ahí iba yo, porque claro, es impresionante lo que ha hecho Hollywood y es impresionante si lo miramos como espejo lo que podríamos hacer nosotros con tantísimo hispanohablante. Claro, pues el soporte ya lo tenemos, es gratis, eso sí que es gratis. El idioma es una cosa que se adquiere de generación en generación en generación y ya no hay que pagarlo, eso es gratis. El hablar un idioma no te van a cobrar por ello y sirve de soporte de comunicación. Luego, el cine rodado, el castellano, por ejemplo, pues podría tener potencialmente 500 millones de espectadores, así como el inglés tiene 8.000 millones, pero nosotros tenemos 500, que no es poco, luego, entonces no hay que renunciar a esa parcela y otra cosa muy importante, ¿cuántas películas en inglés se verían en España si no se doblasen? Si no se doblasen, ¿cuántas películas? Estamos aportando el idioma también, luego, es un soporte gratuito que le estamos regalando también a la industria americana, que lo tengamos en cuenta, que nuestros dobladores son cojonudos, tú ves la voz original, oyes la voz original del Robert De Niro o al Pachino y a lo mejor sales corriendo en el cine, claro, que no es lo mismo, esas voces graves y tan bonitas que te ponen abogado, no es lo mismo. Podría ser doblador también. Se ha hecho de todo. Mira, este es un detalle que no había pensado yo, el negocio de los dobladores, pero, en definitiva, resumiendo, una persona como tú de sentido común y además que conoce la industria también como lo estás demostrando 30 años haciendo películas que se dice poco. ¿Cuál es el motivo que tú crees que ronda sobre las cabezas de los políticos para que no haya un gobierno capaz de coger a este toro por los cuernos? Pues, alguien les tiene acojonados porque si no, no tengo explicación o es que no tienen capacidad, no les da más de sí, no sé, eso sería gravísimo, que tengamos unos políticos que no desarrollan más allá sería muy grave para el país. Jesús, es una industria que crea muchísimos puestos de trabajo y en estos momentos en España lo que falta es trabajo. ¿Estaremos descuidando a lo mejor algo importante? Pues, claro que sí. Mira, en esta película, La daga de Rasputin, yo una vez me puse a calcular y había más de 600 personas que van a comer si no me la traicionan este año van a mantener a su familia, más de 600 personas del equipo técnico, artístico y toda la postproducción, más todas las empresas interrelacionadas, se construyeron 5.000 metros de decorados, hay carpinteros ahí, bueno, transportistas, etcétera, que han estado trabajando, si no me la traicionan, si no me la descargan gratis, entonces esa gente va a vivir durante un año por lo menos de su vida, van a mantener a su familia, ¿no? Pues, imagínate si en vez de 100 películas de las cuales 90 son fallidas porque no tienen capacidad de proyección, porque no tienen distribución, porque tampoco tenemos grandes distribuidoras, en el país se han ido perdiendo, se han dejado perder por esa falta de apoyo que estamos hablando, pues imagínate la cantidad de puestos de trabajo que tendríamos si tuviéramos es un cine mucho más competitivo, imagínate cuánta gente y cuánta exportación, cuántas divisas entrarían en el país con la exportación de nuestro cine, es que, no sé, yo no entiendo por qué el apartado de cultura es tan pequeño, porque el Congreso está lleno de abogados y economistas y hay muy poca gente culta de verdad y no veo a senadores, no veo a presidentes del gobierno, no veo a gobernantes en el cine, no los veo en los teatros tampoco, los veo en los bancos, los veo en las tertulias de las televisiones, pero no los veo en los estrenos de los cines, sería interesante. Es la mejor de las reflexiones, quizás a lo mejor nos deberíamos hacer esta reflexión porque cómo van a apoyar la cultura si tampoco se fijan en ella, es un poco así. Oye Jesús, ¿cómo te gustaría que se desarrollara esta película? ¿Qué te gustaría hacer con esta película? ¿Hasta dónde te gustaría que llegara? ¿Cómo la ves en un futuro? ¿A ti qué te gusta soñar? Porque lo sé, o sea, sé que haces tus películas soñando, basándolas en realidades además. Claro, me gustaría que llegara a la mayor cantidad de público posible y que se lo pasaran, pues como yo me lo he pasado después de hacerla, durante el tiempo que la estuve haciendo lo pasé fatal, pero después de hacerla me lo he pasado muy bien. Pues eso, que se lo pasaran la mitad de bien que nos lo hemos pasado nosotros haciéndola, con eso me conformaría y que la disfrutase muchísima gente. ¿Qué más? ¿Qué más puede pedir? Oye, yo me la imagino doblada en inglés, por ejemplo, o doblada en polaco y en ruso. No, 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 no. Mira, lo del doblaje está muy bien, pero que no, que no, que es como un cuadro pintarle, como si coges la Yoconda y la pintas los ojos azules y le quitas las pestañas, que no, hombre, que no, que el producto original es el original, que la vean, que lo sustitulen o lo que sea, pero que no la doblen, no hace falta, pero hace gracia con su propio idioma, aunque la mitad de las cosas no se entiendan. De hecho, hemos creado incluso el Spanrus, porque no había manera de hablar en ruso, a pesar de que poníamos unos cartelones enormes y teníamos unas coats que nos, a los que tenían que hablar en ruso, les iban diciendo como tenían que, no había manera. Y entonces, hemos, no se podía pronunciar tal cual, se ha quedado en una cosa muy rara. Por ejemplo, yo todavía no sé qué significa chum pra chum, que dice, que dice Juan Ligradiardo en un momento, y es que no había manera de que lo dijera bien. se entendería y haría reír aún sin conocer del todo el idioma. Y además, si tuviéramos esa competitividad de la que hablamos, podría ser distribuida en Francia y en Italia y se podrían reír igual si lográsemos que llegase hasta allí. Seguro. Oye, una curiosidad, cuando el equipo español, con todos vosotros, llegó a la Plaza Roja de Moscú y empezó ahí a montar el tema, ¿qué es lo que veíais, que la gente veía, que captaban? Pues… Estos rusos tan especiales, ¿no? Sí, bueno, había una cosa, que estábamos vestidos de personajes. Antes de que nos dejaran meter el material que estuvimos cuatro horas esperando y nos veían como bichos raros los turistas, decían, pues, estos serán de una república de ponad y de extraña, como ellos son también muchos, muy distintos, porque la periferia de Rusia pues son países muy distintos unos de otros, más luego todos los turistas que le llegan de todo el mundo, porque allí va gente de todo el mundo, pues nos veían como bichos raros, pero ya cuando entró la grúa de 15 metros que metimos allí, más toda la parafernalia, de los focos, más los coches de policía que eran de mentira, más los figurantes, más un grupo de japoneses que también estaban contratados para trabajar y tal, pues ya lo vieron como una especie de circo y se adaptaron al tema, no se lo tomaron a mal, se apartaron a donde les decían que se tenían que apartar, aplaudían incluso, que nos fastidiaban las tomas porque aplaudían y se les veía aplaudiendo que no hay que aplaudir, que es al revés, hay que asustarse, bueno, pero claro, no podíamos manejar a dos mil personas, entonces lo hemos trucado como hemos podido para que no se vean los aplausos y tal, pero se lo tomaron muy bien y había más de dos mil turistas aquel día allí, y luego estaban curiosamente los españoles que había muchos también que nos venían a saludar y los rusos se alucinaban y yo había un momento que estaba vestido con una chaqueta de estas clásicas azules de paleto total porque esas chaquetas ya ni se fabrican y entonces venía la gente a dar unos besos y tal y los rusos y dijeron ¿qué será? ¿ese un personaje que será importante o qué? porque no entendían nada, ¿sabes? María Barranco iban al Bornó con un vaso de poleo o no sé qué es lo que llevaba ahí y la gente la miraba como un bicho raro en al Bornó por la Plaza Roja, en fin, es todas esas cosas que te alegran la vida durante el rodaje que nos reímos de nosotros mismos al final, ¿no? Qué fantástico, José Esbonilla, tú me decías ahora que no, que ya no más, que ya no más, pero yo como que no me lo creo y ahora para terminar sí que nos tienes que decir y aprovechando que estáis así muy simpáticos y todo cuando estáis así de promoción, yo quiero ahora que me digas que terminemos diciéndome qué es lo que te gustaría hacer después de esto. Bueno, tengo una propuesta de teatro muy golosa, muy golosa, muy golosa, pero tengo que comprometerme un año como mínimo porque en el teatro es otra cosa igual, no puedes dejar tirado al empresario que te pone ahí un decorado y una inversión y con tu nombre contrata pues los bolos o la gira, pues tienes que comprometerte un año, pero es muy goloso, me está gustando mucho porque leí el texto y me entusiasmó, no puedo decirlo, no puedo decirlo, sé que va de por... es algo policíaco, no lo puedo decir para no agafarlo. Y luego otra cosa que es una historia medieval de amor, medieval, que también es muy tentadora, que sería una miniserie para televisión, miniserie, pero de gran presupuesto y vamos a ver, tengo que decidir. a lo mejor me conviene estar un año en el teatro tranquilo ahí, para mí es un poco... lo domino muy bien aunque hace 15 años que no lo hago para desestresarme un poco y luego ya retomar el tema del cine, ya veremos a ver. Jesús, actor, guionista, director, actor de teatro, camarero, pues también, pues también, yo realmente tengo que felicitarte porque si estuvieras ahora hablando en inglés pues serías un genio y como eres español pues eres Jesús Bonilla, el actor de lo serrano, de tal, del oro de Moscú, que muchas felicidades, que muchísima suerte con esta película, con esta dirección y que triunfos también en el teatro. Muchas gracias, soy un trabajador por encima de todo, nada más, nada más que un trabajador que trabajo de esto, de lo otro, pero nada más. Muchas gracias y mucha suerte Jesús. A vosotros, gracias. Pues ya está, joder, no se lo ha acordado, tío. ¿Eh? Cuidado, cuidado con el cable. Sí, no, no hay cable. Porque le tengo a hacer un síndrome que se va a hacer y se va a hacer. ¿Qué claro tenéis? Muy amable. ¿Qué claro tenéis? ¿No tenía un micro puesto? Ah, no, no. ¿Qué claro tenéis? Mucho lo del tema de internet y todo eso. Yo las que esas son las cuentas. Pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué? 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 ¿Qué?